Algunos deportistas de alto rendimiento corren el riesgo de no acudir a los Juegos Olímpicos de París debido a la falta de apoyo por parte de la CONADE. Los recursos que acumulan por sus propios medios no les son suficientes. Vean. A cuatro meses para el inicio de los Juegos Olímpicos de París, deportistas mexicanos siguen sin recibir recursos por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, que dirige Ana Gabriela Guevara en su intento por clasificar a competencias como es el caso de la nadadora María José Mata. Este caso se suma a la falta de apoyos por parte del equipo de natación artística que el año pasado participó en la Copa del Mundo que se realizó en Egipto. Ante los reclamos de las nadadoras, Guevara les sugirió que se pusieran a vender trastes de tupperware o calzones para obtener los recursos para pagar sus viajes y uniformes. Ahora, en el caso de Mata, el empresario y exdirector de la CONADE, Nelson Vargas, denunció en una publicación que la deportista ha financiado con sus propios recursos su participación en campamentos y competencias para clasificar a los Juegos que se realizarán en julio próximo en la Ciudad Luz. La gestión del exvelocista y medallista olímpica Guevara al frente de la CONADE desde 2019 al inicio de la presente administración ha estado marcada por la falta de recursos para las y los competidores para el pago de viajes y asistentes. Además, investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República establecen la posibilidad de malos manejos en el presupuesto del organismo deportivo. La Unidad de Inteligencia en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía General de la República realiza las pesquisas de un presunto desvío de 205 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, conocido como el FODEPAR. Para Imagen, David Vicenteño.